El presidente Martín Vizcarra no es ajeno a la complicada situación que vive Paolo Guerrero y se pronunció sobre el fallo en contra del Tribunal de Arbitraje Deportivo que dejó a nuestro capitán fuera del Mundial. Recibimos la información de Paolo y la gente que lo acompañaba de que ellos están iniciando un procedimiento para anular ese laudo arbitral que le confiere esta sanción de 14 meses de suspensión. Para ello, están recurriendo al Tribunal Federal Suizo para solicitar, dado que este laudo no se ha cumplido la garantía del debido proceso, que piden la anulación del laudo a través de este Tribunal Federal Suizo. De esta manera indicó que se le brindará todo el apoyo al depredador y que el Estado le dará el soporte a Paolo Guerrero y a sus abogados en la demanda que presentará ante el Tribunal Federal Suizo para intentar dejar sin efecto la suspensión de 14 meses. Si nosotros respetamos las instancias y las competencias aquí en el Perú también en el extranjero, pero ¿dónde va la ayuda que podemos y fue solicitada por parte del jugador Paolo Guerrero? Nosotros, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos una embajada en la Confederación Suiza. Precisamente está el embajador Enrique Chávez en la Confederación Suiza. Entonces, lo que vamos a dar es el soporte en cuanto a las gestiones que ellos hagan para que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, la Embajada de Suiza pueda estar a disposición de Paolo, de sus abogados, para que este proceso legal que está iniciando en el Tribunal Federal Suizo también sea acompañado por el Estado peruano. En este contexto, señaló que el Estado peruano tiene la obligación de brindar apoyo a cualquier ciudadano que considere que se ha cometido una injusticia en el exterior. En otro momento, durante la conferencia, anunció que el gobierno transferirá recursos para proyectos de infraestructura educativa que beneficiarán a 59.000 estudiantes. Estamos transfiriendo del gobierno nacional a los gobiernos regionales, pero principalmente a municipios, 404 millones de soles. Son 250 proyectos que comprenden 410 instituciones educativas que reciben estos recursos para, en función de las necesidades de cada una de estas instituciones educativas, poder atender una mejora en su infraestructura. Es fundamental. Necesitamos fortalecer la educación en todos sus aspectos. Uno de ellos es la infraestructura, no el único. Tenemos que mejorar la atención al docente, mejorar la gestión de las instituciones. El jefe de Estado explicó que en el transcurso de la semana se estarán concretando las transferencias, de modo que los gobiernos regionales puedan disponer del dinero casi de inmediato para atender estas necesidades.